Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Edward, bienvenido. Vamos a esperar unos segundos en lo que se lo hagan incorporar los demás compañeros, ¿verdad? Para poder iniciar. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a ver cómo han estado el día de hoy. ¿Qué tal ha estado su día? Por ahí alguien que nos quiera compartir. Sigo cansado, me tocó son sonate todo el día y vengo llegando hace un momento. Ah, sí, me imagino, ¿verdad? Pero ya falta poco, Ricardo. Falta pocos días, ¿verdad? Y donde ya van a tener más tiempito también para ustedes y todo. Entonces van a tener una temporada. Pero acuérdense que esto es importante porque, sobre todo, es una inversión que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Claro, estoy consciente de eso. Pues y vale la pena el esfuerzo. La verdad que eso es importante. Así es, ¿verdad? Entonces, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jacqueline y Lucía. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal su día? Todo bien, gracias a Dios. Este día de trabajo, pero todo bien. Excelente. Qué bueno. Así toca, ¿verdad? Como buenos salvadoreños sabemos de que, ante todo, tenemos que dejar de lado nuestras casas para poder llevar el sustento, ¿verdad? A nuestras familias. Y obviamente lo tenemos que hacer a través del trabajo, ¿verdad? Así que no, no se sientan mal ni nada por decirlo, sino todo lo contrario, porque el trabajo dignifica a las personas, ¿verdad? Muy bien. Bien. Fíjense que les traigo una nueva dinámica. Solamente permítanme que me cargue por acá, porque no sé por qué me carga. ¿Verdad? Ah, ok. Acá creo que sí. Traigo una dinámica distinta para el día de hoy, para que la podamos trabajar entre todos, ¿verdad? Voy a presentar pantalla. Solamente me confirman si logran ver, ¿verdad? Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Voy a presentar pantalla. ¿Verdad? Y ahorita les presento a ustedes. Muy bien. Ya vemos nueve. Vamos a ver. Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Este. Recuerden tener, ¿verdad? El enlace a la mano, ¿verdad? Porque ya una vez comenzada la clase, ya es un poco difícil que yo les pueda proporcionar, ¿verdad? A menos que un compañero les proporcione por ahí el enlace. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la clase, ¿verdad? No sin antes empezar con un pensamiento que lo tomé por ahí, ¿verdad? De psicoactiva. Y dice de la siguiente manera. No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. Solamente quisiera, no sé si unas dos o tres participaciones por cuestiones de tiempo. Me gustaría saber qué piensan ustedes de ese, de este bonito pensamiento de Robert Loewis Stevenson. ¿Verdad? Es un bonito pensamiento que obviamente nos trae a considerar el día a día, ¿verdad? Pero a veces suele darse en ciertas circunstancias, ¿verdad? No sé quién, si lo hacemos democrático o democrático, ¿cómo lo quieren hacer? Porque los primeros de la fila siempre terminan siendo los que participan. Muy bien. No sé si alguien quisiera compartirnos qué entiende o qué piensa de este, de esta frase. Yo considero que lo que está indicando aquí la persona que crea el pensamiento es, en la vida del ser humano depende lo que tú hagas, en lo que tú te esfuerces, en lo que tú te prepares, un día vas a tener lo que tú has cosechado. O sea, te has preparado para ser alguien grande, pues un día vas a ser grande. Pero si no te preparas y crees que tú puedes hacerlo todo solo porque tú puedes, porque te sientes capaz y no te estudias, no te esfuerzas como lo que estamos haciendo nosotros en este momento, pues al final el resultado va a ser mediocre. Entonces, por eso es que hay quienes son profesionales porque se esforzaron y hay mucho mediocre que cree, se cree ser profesional sin esfuerzo. Correcto, Ricardo. Muy bien, gracias por esas palabras. Al final de las participaciones le voy a dar yo otra, otra, otra noción. ¿Quién más? ¿Alguien más que nos quiera colaborar ahí, verdad? Con lo que se le, lo que usted piense, verdad? Hola. Hola. Hola, diga, Ángel. Sí, yo siento que es un pensamiento un tanto filosófico que hace referencia tal vez a los resultados en sí, verdad? Muchas veces tal vez queremos obtener un resultado a corto plazo y sin embargo, el pensamiento lo que nos trata de decir tal vez es que no juzguemos al día porque tal vez no lo conseguimos el resultado en el momento, sino que día a día es como un progreso que se va haciendo para obtener el resultado con el tiempo. Muy bien, Ángel. Gracias por esa participación, verdad? Este, no sé, alguna señorita o señora que nos quiera compartir, verdad? ¿Qué piensan del pensamiento? Es la última participación. Recuerden activar sus cámaras, verdad? Los primeros 15 o 20 minutos para que, por si tenemos visita. Ajá, veamos. ¿Alguien más? Esto lo he hecho para que reflexionemos un poco, verdad? Eh, y lo que decía Ricardo y lo que decía Ángel, muy, muy acertado en lo que ellos, en la percepción que ellos tienen del pensamiento. Ricardo dijo algo muy importante sobre la mediocridad y Ángel dijo también algo muy importante sobre a corto y a largo plazo. Y es que es verdad, nosotros a veces, eh, alguien puede juzgarnos a nosotros porque tal vez no tuvimos lo que se esperaba en el momento, verdad? Pero hay situaciones en donde no ese es el momento de cosecharlas, sino que las vamos a cosechar más adelante, verdad? Como lo decía, como lo decía Ángel. Y traigo a colación una experiencia. Fíjense que en una ocasión alguien por ahí, este, estuvo criticando unas cuestiones a mi persona que querían un resultado inmediato, verdad? Y a veces suele suceder en los trabajos, que nos dicen, es que esto lo quiero para ayer, le dicen, verdad? Esa típica frase que escuchamos, pero realmente es imposible dar un resultado inmediato. Hay que esperar a que surjan las oportunidades y obviamente, como dice por acá, esperar a que la semilla que hemos plantado produzca. Y tal es el caso que así fue en ese caso de ese problema. Y obviamente al final, pues entendieron el por qué yo les había dicho que no se podía dar ese resultado en ese momento. Entonces hay que esperar. Dice Lucía, nos esforzamos cada día y con el tiempo veremos lo plantado y seguiremos obteniendo frutos. Correcto, verdad? Gracias, Lucía. Muy amable. Espero que les haya gustado este, esta reflexión, verdad? Que hemos visto. Vamos a comenzar entonces ahora con el tema, verdad? Y vamos a hablar sobre manipulación siempre de bases de datos. Esta es la clase 11 y el tema es series de relleno. Sí, series de relleno. Muy bien. Veamos. Veamos. El objetivo es lograr que ustedes, los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Esto es lo que vamos a aprender a hacer. Algunos son trucos, son trucos, ¿Verdad? En donde esos trucos nos van a ayudar a realizar algunos procesos que estarlos tecleando uno por uno, pues nos llevaría mucho más tiempo. Veamos. Crear series de datos en Excel. Crear series de datos en Excel realmente es algo muy, muy, pero muy fácil. Realmente es utilizar la función de autorrellenar. Esta función la traen todos los programas. De, en este caso, y la versión más actuales de Excel, ¿Verdad? En donde nosotros necesitamos a veces ingresar uno o dos datos y luego Excel va a rellenar el resto de las celdas, ¿Sí? Esto es la particularidad de crear series de datos en Excel. Y vamos a ver más de algunos de acá, más de algunos de los que vamos a ver que ustedes van a decir, Ay, ese por qué no me lo enseñaron antes, ¿Verdad? O por qué yo no lo sabía anteriormente. Y es que la serie de datos, ¿Sí? En Excel son, o las podemos tomar prácticamente como un método de correlación, ¿Sí? En todo caso, podemos tomar, por decirlo así, un valor con un número y queremos ir generando valores consecutivos a él. Entonces, obviamente nosotros tomamos ese procedimiento. Dice por acá que este es un proceso muy sencillo, como lo decíamos anteriormente, utilizando esta función del autorrellenar. O sea que esa función la tiene Excel incorporada. Dice que, vamos a seguir por acá. El autorrellenado o autorrelleno funciona con, vamos a ver el primer ejemplo, con los días de la semana, ¿Sí? Bueno, usted a veces dice, ah, voy a hacer una lista, ¿Verdad? De lo que, de los gastos de la semana tal. Un ejemplo. Todos los días gastamos. Entonces, empezamos domingo, lunes, martes, y, hijo de hermano, me llevo demasiado tiempo estar escribiendo todos los días de la semana. Entonces, ¿Qué es lo que hacemos acá? Se va a observar que cuando escribimos domingo, por ejemplo, ¿Verdad? Nosotros podemos arrastrar, miren. Veamos por acá. Edith. Si gusta, es, bueno, dice que no nos escuchan. Si gusta, desconectese y desconecte y vuelva a conectarse. Porque nadie más tiene problemas de audio, ¿Verdad? Todos me escuchan. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que siempre al, al ingresar, cuando uno ingresa, no, no aparece audio, sino que se tiene que activar ahí en wifi o datos y a saber si ya no lo ha activado ahí. Ok, Edith. Hoy sí nos escucha. Gracias, Ángel. Sí, a veces, en el momento en el que ingresamos, este, no, no escuchamos, sino hasta el momento en el que carga la herramienta de audio, ¿Verdad? Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, veamos que, como les decía, Excel nos muestra este botoncito que está acá en la parte inferior derecha, ¿Sí? Ese botón o ese, ese espacio de la celda, digámoslo así, va a ser el, el encargado de, de ayudarnos a nosotros a autorrellenar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a posicionarnos por ahí y el cursor, o sea, la flecha del mouse, el cursor va a cambiar de estilo, ¿Sí? Al darle, al darle, al pasar por encima, va a cambiar de estilo y al darle clic, nosotros lo arrastramos hacia abajo, como se ve en la figura, ¿Verdad? Y automáticamente vemos que se van a rellenar todos los campos con los días de la semana. Entonces, ya este es un método de autocompletar, o autorrellenar, ¿Sí? Lo que nos está ayudando a nosotros es a realizar algún proceso un tanto más. Más rápido, ¿Ok? Muy bien, seguimos. Pero eso sucede con los días de la semana. Pero también podemos tener el mismo efecto con los meses del año. Usted no los quiere escribir, ¿Verdad? Entonces usted hace uso del auto rellenado. Si ustedes se fijan, acá se puso la palabra enero. Nos posicionamos sobre este recuadro que aparece aquí en la parte inferior derecha de la celda. Damos un clic sostenido y bajamos. Cuando bajamos y soltamos, Excel nos muestra el auto rellenado. En este caso, el auto rellenado nos va a dar a nosotros lo que es el, la lista de los meses del año. ¿Sí? ¿Ok? Y fíjense, algo, una particularidad muy importante es que cuando estamos arrastrando, aquí aparece una etiquetita, una etiqueta que nos va diciendo el, en este caso, el mes que se va agregando según nosotros vayamos pasando por las celdas. Por ejemplo, hasta aquí es a diciembre, hasta el 12. Si me hubiera pasado al 13, ¿Qué hubiera pasado? No hay un mes 13, ¿Verdad? Hubiera vuelto a enero. Correcto, hubiera a, 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 vuelto a comenzar, le vamos a decir, ¿Verdad? A comenzar desde cero. ¿Sí? En este caso sería volver a empezar desde enero. Entonces, este es el, el método, ¿Verdad? Para los autocompletar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Seguimos con la teoría. Dice que también se pueden crear series de números consecutivos, números que aumentan de una manera constante. Como, por ejemplo, si ponemos 1 y arrastrársemos, nos va a pasar lo que le pasó al 5. ¿Qué va a pasar con el 1? Se va a copiar en todas las celdas en las que arrastremos. Pero si yo pongo 1 en la celda A1 y luego 2 en la celda A2 y selecciono desde A1 hasta A2 y arrastro, entonces me va a crear una consecución. Es decir, números consecutivos, ¿Verdad? Que están, que van a aparecer en las celdas según yo vaya arrastrando. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, el ejercicio que vamos a hacer ahora es, ¿Dí, Ángel? Sí, este, lo que hace es como que ya al poner dos números, como que reconoce ya la secuencia y, y ya activa los demás números en esa secuencia. Correcto, ¿Verdad? Lo que sucede es que al colocar un valor inicial y el siguiente valor que le consigue, que le prosigue, Excel, entonces analiza y dice, ah, entonces si puso 1 y 2, entonces después sigue 3. Y en el arrastre del rellenado, complementa la serie de los números consecutivos a los que nosotros seleccionamos. Igual si ponemos 5 y 5, ¿Verdad? Muy bien, excelente. Pregunta, ¿Qué tal si en lugar del primer, de, en la serie del 5, de los 5, si yo hubiera puesto 5 y luego 10? ¿Qué creen que hubiera hecho Excel con la, con los números consecutivos? Veamos. Reconocería. ¿Sí? ¿Quién me daría como resultado en la serie de números consecutivos? Tomaría una secuencia de, de 5 en 5. Correcto, ¿Verdad? O sea que la, la consecución va a ser latente en el sentido de que lo va a ir haciendo de 5 en 5, ¿Sí? O sea, como formando la tabla de multiplicar de, del 5, ¿Verdad? Entonces, ojo con eso, según nosotros, esto nos va, nos, en algún momento nos puede servir para algún, para algún elemento, para algo que nosotros queramos, este, hacer, ¿Verdad? Entonces, hay que tomar nota de eso. El autorrelleno, dice. La función de autorrelleno será, obviamente, de gran utilidad, dice, al momento de crear series de datos en Excel. Y, obviamente, lo más importante es que nos ahorre tiempo y, sobre todo, ¿Verdad? Esfuerzo, ¿Sí? Antes que otra cosa que nosotros podamos definir, ¿Verdad? Realmente es estos dos elementos que son muy importantes. Imagínense que ustedes le están pidiendo para ayer algo, como siempre en las empresas, ¿Verdad? En el trabajo, siempre suele darse de que nos pidan las cosas para ayer. Entonces, el tiempo y el esfuerzo que nosotros vamos a necesitar para la, el desarrollo de esa actividad, pues, obviamente, incurre en eso. En que nosotros minimicemos estos valores y podamos entregar algo bien hecho, algo bien estructurado y, sobre todo, con poco esfuerzo. No quiere decir de que porque le dimos menos esfuerzo, eh, tiene menos valor, ¿Verdad? Sino que acordémonos de que a menor esfuerzo, ¿Verdad? Estamos hablando que productividad, podríamos decirlo así, que hay mayor índice de productividad. En el sentido de que si vemos la curva de desarrollo laboral, si usted toma a desarrollar una actividad y le lleva mucho tiempo, ¿Qué está pasando ahí con, con, con el esfuerzo? A mayor tiempo, mayor esfuerzo, ¿Verdad? A menor tiempo, menor esfuerzo, ¿Pero qué pasa con la calidad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que revisar eso. Como les digo, no por el hecho de que entreguemos algo rápido o que nos haya costado poco, porque ya usando las técnicas en Excel, podemos hacer muchas cosas en muy corto tiempo y, obviamente, eficientemente. Que eso es lo que necesitamos en las empresas, ¿Verdad? Fíjense bien que también el autocomplementar en Excel también no solamente va con los números, ¿Verdad? Porque la funcionalidad de autocompletar es, eh, basta. Puesto que si nosotros, por ejemplo, introdujimos, por ejemplo, aquí en la, en el ejemplo, hola, ¿Cómo estás? Y, y abajo vuelvo a escribir, hola, Excel, ¿Qué es lo que hace? Intenta predecir con un autocompletar, diciéndonos si después del hola, va a volver a usar la, la frase, ¿Cómo estás? Si fuese así, solo le doy Enter y ya tengo en las dos celdas lo mismo. Entonces, cuando estamos introduciendo varios datos en una misma columna, Excel se anticipa y realiza una sugerencia, ¿Sí? Esa sugerencia que hace Excel está basada en el texto ingresado previamente en la columna. Si ustedes se fijan, aquí no hay más texto que el primero y en el segundo se está escribiendo. Se puso la H y la O. Entonces, Excel hace una predicción a través de una sugerencia, permitiendo decirnos, oiga, va a volver a escribir, hola, ¿Cómo estás? ¿Verdad? Entonces, esta es otra forma de autocomplementar o autorrellenar. Muy bien, fíjense que una vez que hemos ingresado un texto en la primera columna, en la, perdón, en la primera celda, se comienza a introducir información similar en la segunda celda. Excel entonces reconoce el patrón, el patrón de caracteres, que es lo que mencionamos anteriormente, hace la sugerencia. Y para aceptar la sugerencia, basta con solamente pulsar la tecla Enter, Enter, perdón, ¿Sí? Y la celda tendrá, obviamente, el texto anteriormente colocado. Así como lo vemos en este ejemplo, si yo pulso Enter en ese momento, la celda automáticamente adquiere el contenido preestablecido anteriormente por la celda anterior. Por otro lado, si no deseamos aceptar la sugerencia, seguimos escribiendo el texto y ya no hay, y no pasa nada. ¿Verdad? Muy bien, vamos entonces a practicar. Ok. Autorrellenar. Permítanme ese número de Excel. Ok. Muy bien, abramos un pequeño libro de Excel, por favor. Vamos a hacer algunas pruebas para que ustedes puedan constatar lo que les, lo que les he mencionado. ¿Verdad? Vamos a abrir Excel. Ok, me confirman si ven mi hoja, por favor. Claro. Gracias. Yo hice unas pruebas poniendo lunes tres veces, martes tres veces, y el mismo patrón me lo copio. O sea, que él reconoce realmente el patrón que uno está poniendo y lo multiplica. Muy bien, sí, ¿Verdad? Gracias, Edith. Excelente. Muy bien, gracias a Ricardo que ya está ahí por ahí probando, ¿Verdad? Vamos a ver algunos tips. Primero, veamos. Primero vamos a ver con enero. Todos vimos enero, ¿Verdad? Entonces ponemos enero, ¿Sí? Y yo me puedo venir y colocar acá, vean. Cuando yo pulso, abajo, yo no sé si alcanzan a ver, abajo de donde dice hoja uno, dice arrastre hacia afuera para extender o rellenar o hacia adentro para borrar. Para adentro es hacia arriba y en este caso para afuera sería en este caso. Vean lo que está pasando conforme yo me estoy moviendo en las celdas. Aparece una etiqueta que me dice el mes que se está escribiendo en la celda que yo estoy colocando. Ven, me vine hasta la A12 y suelto. Y me generó todos los meses del año. Miren, ¿Sí? Intenten hacerlo ustedes ahí, por favor. Escriban solamente enero. Ay, eso sí, 80. Bueno. No Gracias. Muy bien, vamos a ver. ¿Ya lo probaron? ¿Sí? Sí, ya. Ok, vamos a ver entonces. Esto es verticalmente. ¿Qué tal si lo hacemos horizontal? Veamos. No van a alcanzar. Ahí está. Hasta ahí. ¿Sí? Ok, vean. Sí, se logra ver el mismo efecto horizontal y vertical. ¿Sí? Háganlo, por favor. Ok. Ya lo probé con días de semana, con números. Y si llega a recabarlos, así funciona súper, súper bien esa herramienta. Ok, veamos 1 y 2. Por ejemplo, 1 y 2. Miren. Si yo selecciono 1 y 2, vean, me genera un patrón consecutivo de 1 en 1. Si yo pongo 5 y 10, ¿Qué va a pasar acá? Va a copiar, va a ser un patrón de 5 a 5. Correcto, ¿Verdad? Si yo pongo, ahora si yo pongo 2.5 y 3.5, veamos este patrón. Mira. Sí. Igual hasta diciembre. Sí, correcto, Edith. Vaya, otro, otro truco. Sí, que tal vez, tal vez ustedes no quieran completar enero, febrero, hasta diciembre con el formato de la palabra completa. Digamos que ustedes quieren solo poner N de enero. ¿Sí? Excel también entiende eso, miren. Pruébenlo. 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 Pruébenlo poniendo solamente N y luego arrastren. ¿Ya les funcionó? Sí, lo reconoce. Ok, excelente. Y sí, eso no, eso no lo sabía. Muy bien. Veamos por acá. ¿Qué pasa con las letras? Veamos si ponemos A y luego B, por ejemplo. ¿Qué me creó? ¿Sí? A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. ¿Sí? Estamos. Si yo solo pongo la letra A y arrastro, solo me la copia. Mira. ¿Sí? O sea que con el texto, con las letras, en este caso es totalmente distinto. ¿Sí? Ojo, con los, con las letras así y con los números el comportamiento es casi igual, casi idéntico, digámoslo así, pero con las letras no lo es. Vamos a ver otro caso, lo que decíamos. Hola, ¿Cómo estás? Miren, yo doy Enter. Si pongo la H y la O, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Excel predice que posiblemente yo voy a volver a escribir. Hola, ¿Cómo estás? Si ese fuese el caso, yo solamente debería de darle Enter para que se acepte el cambio. ¿Verdad? Pero, si yo escribo H y la O y no es eso lo que voy a escribir, yo sigo escribiendo normal. ¿Sí? Y le doy Enter. Miren. ¿Sí? Más de alguno de estos elementos nos van a poder servir, nos pueden servir, mejor dicho, en algún proceso y evitarnos, ¿Verdad? Hacer uso de estar uno, dos, tres, cuatro, etcétera. ¿Verdad? Eso nos lo podríamos como saltar, ¿Verdad? Así es que a continuación, abran otra hoja, por favor. ¿Sí? Me confirman cuando ya estén en la nueva hoja. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿Sí? Ok. Así que les voy a pedir de favor que me traten de seguir y vamos a poner en práctica lo que hemos visto. ¿Ok? Estamos. En la primera fila vamos a escribir planilla, planilla de pagos. Oye, hoy sí espero terminarla porque hicimos una planilla de pagos hace, creo que en la segunda, en la primera semana y no la terminamos. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar acá planilla de pagos, ¿Verdad? Y voy a dar unos tres, cuatro Ents. Vamos a iniciar con el numeral. Vamos a iniciar con un código. ¿Sí? Vamos a colocar nombre, apellidos y sueldo. ¿Sí? Vamos a ir viendo nombres, apellidos, sueldo. ¿Ok? Aquí le vamos a poner IS, AFP. Ah, perdón. Aquí le vamos a quitar esto ahorita. Permítame. Voy a decir que vamos a hacer. Primero vamos a hacer esta. Me han pedido la información de los pagos de los empleados, de los meses, de los primeros. Eh, del primer, eh, cuatrimestre del año. ¿Sí? Entonces vamos a colocar acá. ¿Cuál es el primer cuatrimestre del año? Enero, febrero, marzo y abril. Correcto. Miren. Ya yo estoy haciendo uso. De. Lo que estábamos viendo hace un momento. ¿Ok? Vamos a retroceder acá. También acá voy a hacer uso de el correlativo. Porque tengo diez empleados. Entonces pongo uno, dos. Mira. Y. Tengo la nómina de diez empleados. ¿Ok? Luego vamos a ver lo del código. ¿Ok? Código, nombres, enero. Ahora bien. Póngame atención acá, por favor. Vamos a. A colocar acá. Esto al centro. Y en negrita. Miren. ¿Sí? Acá arriba. Vean lo que vamos a hacer. Por favor. Seleccionamos desde E3 hasta H3. ¿Sí? Y pulsamos este botón que aparece aquí. Que se llama combinar y centrar. Y le damos un clic. Y le damos. ¿Ok? Primer cuatrimestre. ¿Sí? ¿Ok? Luego de eso. Me piden. Sueldo. Cuatrimestral. Vamos a ponerle promedio salarial. Y a estos dos. Si ustedes se fijan. Combiné estas dos celdas. La. La I3 y la I4. Y lo que voy a hacer para que vean ustedes. Que. Podemos hacerle esto a ambos. A ambas celdas. Es acá. Miren. Ajustar texto. Al darle clic. Se autoajusta. Aquí lo que voy a hacer es bajarle un poco. Para que se pueda mostrar. Bien. ¿Ven? ¿Sí? Además de eso. Me han pedido la información. Fíjense bien. De un posible aumento. ¿Sí? Y ya nos van a decir. Qué necesitamos. Saber. Para poder dar ese posible aumento. ¿Ok? Entonces quiero que por favor. Me ayuden a llenar esta nómina. ¿Verdad? Códigos. Bueno. La planilla de pagos. Está. La vamos a combinar todo. Y le vamos a dar un tamaño. 18. Le vamos a dar un Time New Roman. ¿Sí? Quizás le vamos a dar un poquito más. Le vamos a dar 22. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Vamos a usar algunas fórmulas. Algunas fórmulas y algunas funciones. ¿Ok? Esto de acá. Todo esto es dinero. Entonces vamos a cambiarle a contabilidad. ¿Ok? Vamos a generar algunos códigos. Sí. Sería. José. Miguel. Martínez. Luisa del Carmen. Posada. Carolina. Hortencia. De paz. Sí. Necesita espacio del espacio. ¿Verdad? Vamos a crear por acá. Quiero ver. Ignacio. Pérez Sosa. Rolando. Antonio. Le vamos a poner. Luis Pacheco. Elizabeth. Ariana. Montes. Montesino. Aquí le vamos a dar más espacio. Lo ven así porque yo tengo más este. Lo tengo al 130%. Entonces aquí le vamos a agregar a Elmer José Montalvo Rivas. Emérita Patricia Ramos Cuellar. Alberto Emerson. González Cruz. Y María Antonieta Morán Aquino. Ok. Muy bien. Entonces tenemos acá. Ya vamos a trabajar con el código. Ok. Ok. Vamos a poner los sueldos para José. Vamos a hacer primero las funciones. Si les parece. ¿Sí? Vamos a ver las funciones. Ya algunas funciones. Ya las empezamos a ver. Por ejemplo. Suma. ¿Verdad? Entonces. Sueldo cuatrimestral. Es el total de las. De los cuatro sueldos. Entonces vamos a sumar. Lo podemos hacer de dos formas. Uno con la función. ¿Y el otro con cuál sería? Haciendo una fórmula. ¿Verdad? Que sería. E5 más. F5 más. G5. Más. H5. Hasta ahí tenemos la fórmula. Pero yo puedo cambiar esa fórmula. Por una función. Igual me va a dar el mismo resultado. ¿Verdad? Le puedo poner. Igual. Suma. Y le pongo. Desde. H6. Dos puntos. Hasta. H6. Miren. Y lo mismo me va a dar. Estas dos. Solo que una es una fórmula. Que es esta. Y esta es la función. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Para respetar un poco. Y probar de ambas. Vamos a hacer. La suma de los. Sueldos. Una función. Una fórmula. Perdón. Y el promedio. Lo vamos a hacer. Con una función. Porque si. Ahí es. Un poco más complejo. Y tendría que explicar. Bien. Bien. Esa parte. Entonces. Esta parte de aquí. Yo la puedo arrastrar. Miren. Y ya tengo. Mi nómina. Ahora vamos con el promedio. A ver. ¿Cómo se calcula el promedio. De un. De una serie de datos. Señores. Veamos. ¿Cómo se calcula? La suma de todo. Entre. El periodo. Entre cuatro. Sería en este caso. Ah. Entre cuatro. Entonces. Yo puedo venir y decir. Igual. Paréntesis. Decir. E. Cinco. Más. F. Cinco. Más. G. Cinco. Más. H. Cinco. Todo eso. Entre cuatro. ¿Está correcto? Sí. ¿Verdad? Y se podría hacer así. O. O. Dividir. La sumatoria del cuatrimestral. Entre cuatro. Correcto. También. Es. Es lo mismo. ¿Verdad? Ahora bien. Pero vamos a usar una función. Sí. A eso es a lo que voy acá. Vamos a escribir el signo igual. Miren. Y vamos a escribir la palabra. Así como la oye. El promedio. Miren. Miren. Y necesita. Los. El rango de datos. Donde. De donde se van a tomar los valores. Entonces aquí solamente ponemos desde E5. Dos puntos. Hasta. H5. Miren. Y con esa. Automáticamente. Tenemos. Lo que es. Nuestro. Nuestro promedio. En este momento me da ese error. ¿Por qué me da ese error? Porque no hay valores. En este rango de datos. Miren. Sí. Voy a crear la tabla. Para que se. Para construir los bordes. Miren. Se recuerdan de esto. ¿Verdad? Los bordes y todo eso. Sí. Aquí le ponemos. Datos personales. Para que se vea bien. Y aquí le vamos a poner. Correlación. Y lo dejan. Y lo dejan así. Ok. Vaya. Con los códigos vamos a poner el. La primera letra del primer nombre. Y la primera letra del primer apellido. Y 001. Ok. Ok. Entonces. ¿Cómo podemos nosotros. Tomar. La primera letra. Sí. Del primer nombre. Más la primera letra del segundo nombre. Pero todo en minúscula. Sí. Esto no lo hemos visto todavía. Señora. Se lo voy a explicar. Cómo lo vamos a hacer. Hay dos funciones. Sí. Una se llama izquierda. Y la otra se llama derecha. Sí. Estamos. Pero como nosotros lo que queremos. Es todo lo que está del lado izquierdo. Voy a usar. La siguiente. Función. Para sacar la letra del primer nombre. Y la primera letra de los apellidos. Fíjense bien cómo lo voy a hacer. Vamos a empezar con el signo igual. Sí. Hay una. Una función. Que hace que todo lo que yo escriba. Este en minúscula. Y se llama. Minúscula. Miren. Sí. Entonces si yo selecciono C5 por ejemplo. Y cierro. Vean cómo me pone el nombre. Cómo me lo pone. Todo en minúscula. Correcto. Ahora bien. Ya vimos la función minús. Ahora está esta otra. Igual. Izquierda. Miren. Voy a seleccionar el texto. Y le voy a decir. Cuántas letras. Desde la izquierda. Hacia la derecha. Yo quiero. Como yo quiero una. Solo le voy a poner. Punto y coma. Uno. Miren. Y vean lo que me va a mostrar. ¿Qué me muestra ahí? Solo la J. Correcto. 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 Ahora que ya vimos. Ah. Y me falta una. Una. Una función más. Esta. Se llama concatenar. Sí. Yo puedo hacer esto. Miren. Tengo el nombre separado del apellido. Y los quiero en una sola celda. Puedo usar concatenar. Este que está acá. Miren. Y le digo. Concatene. C. Cinco. Punto y coma. Vamos a abrir una comilla y un espacio. Para que haya un espacio entre el nombre y el apellido. Porque si no van a quedar pegados. Otro punto y coma. Y D. Cinco. Y cerramos. Miren. Y ahí está José Miguel Martínez. Miren. ¿Qué tal si no le hubiera puesto este espacio que está acá? Esto que está acá. ¿Qué creen que hubiera pasado? José Miguel Martínez. Miguel y Martínez hubieran quedado juntos. Miren. Vean. Miguel y Martínez. Vean. Sí. ¿Estamos? Ahora vamos a hacer uso de esas tres funciones. Y vean cómo lo vamos a hacer. Sí. Vean. Primero. Igual. Como tienen letras mayúsculas. Vamos a usar minúsculo. Ok. Y de una sola vez vamos a concatenar. ¿Sí? Concatenar. Concatenar. Voy a tomar el primer valor. Voy a subir izquierda. Y voy a tomar el valor de C. C. C5. ¿Sí? Y voy a tomar un valor. Cierro paréntesis. Como el concatenar. Este es un parámetro. Ahora le voy a poner un punto y coma. Ese sería el otro parámetro. Y voy a volver a poner izquierda. Pero ahora ya no va a ser C5. Sino que D5. D5. Perdón. Punto y coma. Uno. ¿Sí? Cierro el paréntesis de la función izquierda. Voy a cerrar el de concatenar. Y voy a cerrar el de minúsculo. Miren. Y ahora cerramos dándole Enter. ¿Ven? Ahora me puso JM. ¿Sí? Aquí estamos. Ahora lo que vamos a hacer. Si yo arrastro esto. Vean lo que sucede. Aquí es MM. Aquí es AG. Aquí es ER. Aquí es EM. Aquí es EM también. Aquí es RC. Aquí es IP. Aquí es CD. ¿Se entendió cómo lo hicimos? Aquí está la fórmula. Si gustan, copienla. ¿Ven? Por ahí nos va a hacer falta algo todavía. ¿Ok? Le vamos a agregar un 001. Veamos. Ahí está. No me funcionó como lo, como lo quería, pero. Hasta ahorita nos quedó así, vean. Lo vamos a dejar ahorita así y después lo vamos a mejorar. ¿Sí? Pero les dejo la función ahí, por favor. Solamente con las letras. ¿Sí? Ya lo vamos a arreglar. Vaya, en lo que ustedes necesitan, le voy a colocar la, la, la fórmula. En este caso la función, ahí en el chat, para que la revisen. ¿Sí? Minusk, ¿para qué es? Dijimos. A ver. Para la letra minúscula. Correcto. Concatenar, ¿para qué es? Para sumar las dos, las dos celdas. Para unirlas, para unirlas, ¿verdad? Para unirlas, correcto. Izquierda, ¿para qué sirve? Para tomar que, de una palabra, una cierta cantidad de números, desde izquierda a derecha. ¿Sí? Y si hubiésemos usado derecha, sería el revés. Tomar letras desde la derecha hasta la izquierda. ¿Ok? Vaya, ahí se las puse en el chat. Cópienla bien, por favor. Y seguimos con los sueldos. Aquí les voy a poner yo los sueldos. 3.85 3.91 3.40 4.01 3.58 3.60 3.65 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 5.01 Si ustedes se fijan, conforme yo voy agregando los valores a la tabla, también Excel me va calculando aquí el total. Pero como solo he puesto enero y también en el promedio solamente un valor, aún así se van a ver los cambios. Veamos. Vamos con el mes de marzo. Vamos con el mes de marzo. Ok, muy bien. Tenemos los salarios acá. Tenemos acá ya los diferentes valores. Y solamente nos va a faltar el último, ¿verdad? En los posibles aumentos. Ok. Ok. Bueno, muy bien. Veamos. Hoy sí creo que tal vez lo logramos terminar. Vean. Sí. Vamos a ver. Vamos a estipular. Óigase bien. Sí. Que vamos a, que le podemos aumentar el salario a las personas, ¿sí? En donde el promedio, no el total, el promedio del sueldo ganado, ¿sí? Sea menor de 400 dólares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo necesito. Y aquí quiero que me ponga mucha atención porque lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sobre una función que se llama sí. Se la voy a enseñar ahorita porque así pueden terminar una tabla de salario que tienen por ahí pendientes sobre la renta. No sé si se recuerdan ustedes, ¿verdad? Que dejé una tarea donde les dije de que hay una tabla donde ustedes tenían diferentes sueldos, pero tenían que aplicarle el 10% solo a aquellos sueldos que fueran mayores de cuatro, mayores o iguales de cuatrocientos dólares. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner un igual. Y vamos a poner la palabra sí. ¿Ok? La palabra sí, para que nos devuelva un valor lógico, necesita una prueba lógica, ¿sí? ¿Y qué es una prueba lógica? Es una condición. Si tal valor es mayor o igual a, si tal valor de tal celda es menor o igual. Ahí vamos a usar los signos de operación mayor y menor que. ¿Sí? Entonces, esta solamente cópienla porque más adelante les va a servir. ¿Ok? Esto es un adelanto. ¿Ok? La prueba lógica sería, si el promedio, ¿dónde está el promedio? Está en J5. Miren. Si el promedio es menor o igual a cuatrocientos. A cuatro mil. ¿Sí? Esta es la condición. Miren. Si J5 es menor o igual a cuatrocientos. Entonces, voy a poner un punto y coma. Si el valor es verdadero. Sí. Le va a escribir la palabra. S.I. Pleca A. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Sí. Aplica. ¿Estamos? Pero si ustedes se fijan, está en, entre comillas, dobles. ¿Por qué? Porque es un texto. ¿Ok? Esa va a ser una banderilla nada más. Como una banderilla. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Permítame. Permítame. Ok. Ahora bien. Pero eso es. Si esto es verdadero. Si se cumple. Pero ¿Qué tal si no se cumple? Ah. Entonces ponemos un punto y coma. Y decimos. Si J5 no llegase a ser menor o igual a cuatrocientos. Entonces que le ponga. No aplica. ¿Sí? Y automáticamente cerramos el paréntesis. ¿Bien? Y le doy enter. Esto de una sola vez lo vamos a poner centrado para que lo entiendan. Pregunta. ¿Por qué me pone sí pleca A? ¿Por qué me lo pone? Pregunta. ¿Por qué sí? ¿Por qué me pone sí pleca A? Porque el promedio. Porque el promedio salarial es menor de cuatrocientos. ¿Sí? Ahora. Si yo arrastro esto. Me va a decir quiénes sí. Y quiénes no. Son. Los candidatos para un aumento. Veamos. Y los candidatos para un aumento son. Este. 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 Y este. Miren. De ahí todos los demás no van a percibir aumento alguno. Porque ya todos tienen más de cuatrocientos en sueldo. Les voy a compartir también esta función en el chat para que lo tengan por ahí. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo sé que tal vez hasta ahorita no la van a poder entender al cien por ciento, pero les dije que les voy a compartir unos videos. Yo el día de ayer tuve inconvenientes con mi internet. A puras penas logré subir los videos ayer. No sé cómo fue, pero hoy sí se lo les prometo que al terminar la clase de hoy de las diez, pues de las de las nueve, perdón. Yo les estaría enviando unos videos para que ustedes lo vean. Les mando la captura, eh, verdad, al, al WhatsApp para que ustedes puedan, eh, obviamente, eh, checar, verdad, eh, cómo se llama, si tienen alguna, alguna duda o no. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, señores? ¿Alguna pregunta? Por ahí les compartí lo que es el, verdad, el. El, 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 la, la función como tal para que lo puedan hacer ustedes. Y ahora sí pueden usar, con esa función, pueden desarrollar el de la renta que dejé hace como dos semanas, una semana y media creo que fue. ¿Sí? Eh, yo con las fórmulas me quedé ahí. Vaya, este, voy a ver si se las puedo compartir al WhatsApp porque es que tengo problemas ahorita con, con el acceso. Eso permita. Bueno, sin, eh, ¿Cuál era el problema? Este, Ricardo, perdón. Eh, me tiraba error. Tratando de hacerla, no sé qué, ese mal, pero me tiraba error. Vaya, revise bien la fórmula. Ahorita le voy a compartir la captura de mi pantalla para que usted lo revise y lo pueda tratar de replicar nuevamente ahí en su, en su Excel. Cualquier duda, pues, me la manda por ahí a, ¿Verdad? Al, a, ¿Cómo se llama? Ahí por WhatsApp. Ahí por WhatsApp me la puede mandar. Ahí les mando las dos funciones y les mando también la captura de Excel completa para que ustedes la puedan terminar. Ok. Ok, gracias. Si hay preguntas, nos vemos ahí, ¿Verdad? Ahí les dejo también la asistencia para que puedan dejarla, por favor. Y nos veríamos el día de mañana, ¿Verdad? Que todavía nos falta, nos falta el día de mañana. Mañana, este, hasta hoy tienen para enviar las tareas de la semana pasada. Y mañana les doy, eh, lo que sería el enlace para, si mañana habrá clases, Carlos, porque no tuvimos el, ni el jueves ni el viernes de la semana pasada. Así que los espero a todos, ¿Ok? Así que bendiciones y feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche.